¡Alejo, hasta acá llegó esto! No es por ti, es por tu barriga. ¿Cómo? Siempre de mal humor, con tanto cólico y olor de estómago. ¡Ah, démonos un tiempo! Pregunta a tu pediatra por Similac 3Kid, la marca número uno en Estados Unidos, con una mezcla única de nutrientes diseñada para ayudar a una fácil digestión, evitando molestias en las barriguitas y, claro, tiene los nutrientes claves para su desarrollo físico y cerebral. Similac 3Kid. Ya nutre bien porque le sienta bien. Así sí me gustas.